Mire bien esta fotografía. La mirada de complicidad entre una abuela y un nieto. Es la imagen que el príncipe Harry eligió para acompañar una carta pública que escribió para la reina. Gracias por tu compromiso al servicio. Gracias por tus sabios consejos. Gracias por tu sonrisa contagiosa. Nosotros, escribió Harry, sonreímos tan bien ahora que sabemos que estás reunida con mi abuelo, juntos y en paz. Es la primera declaración que hace después de la muerte de su abuela. Aunque antes envió un mensaje distinto junto a su hermano, con esta imagen. Unidos con sus esposas, afuera del palacio de Windsor, vieron las flores para su abuela y saludaron a los presentes. Un mensaje de hermandad, a pesar del distanciamiento que había entre los dos. El príncipe William también envió un comunicado. Ella estuvo a mi lado en los momentos más felices, escribió. Y estuvo a mi lado en los momentos más tristes de mi vida. Son dos discursos muy, muy parecidos. Porque, claro, los dos vivieron experiencias similares. Los dos fueron nietos de la reina Isabel. Los dos perdieron a su madre en su momento. Y la reina Isabel II asumió, por así decirlo, una maternidad muy especial con ellos. Cuando la princesa Diana murió, William y Harry tenían 15 y 12 años de edad. La relación con su abuela fue estrecha, aunque diferente. Hay una relación entre Harry e Isabel II que es quizás de una complicidad distinta, quizás con un poco más de humor, quizás podríamos decir incluso un poco más humana que la que tiene con Guillermo, que lo tiene que ir preparando. Los mensajes escritos de los príncipes son dos más entre las miles de cartas para la reina. En Green Park, Londres, las palabras de agradecimiento y admiración abundan como si crecieran de los árboles. Los juguetes y la letra inocente de la infancia. Las flores que no han parado de llegar. Y otra vez, una abuela que viene con su nieta. El vínculo siempre especial que existe entre las dos generaciones. Es algo mágico, nos dijo. Entiende bien lo que la reina pudo sentir por sus nietos. Harry y William no están solos. En su duelo, los acompaña un país. Imagínate perder a una abuelita y que después todo el mundo esté o contra ti o contigo. Y vemos cómo todo el país se une. Después de todo, lo dice Harry en su carta a la reina. La vida es. Primeros encuentros y últimas partidas.